Buenos días, feliz lunes, como prometido cada lunes estoy 15 minutos contigo, hemos empezado este camino con las píldoras del gigante ya desde hace meses y aunque estamos de media vacaciones, quién trabajando, quién no, yo compartiendo, trabajando y descansando las dos cosas, pero fieles a estar contigo, estar contigo y acompañarte. Bueno, como siempre, como siempre empezamos el día fieles a lo que hacemos dando tres veces las gracias, 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 como cada día te explico en el libro, en la página 44, hay que mantenerse fieles a lo que a lo que hacemos. Bueno, relativamente a lo que estamos haciendo, estamos recordándolo. Bueno, con la Maidaruma, con este lunes, entramos, tienes el calendario, en la octava quincena, ok, en la página 246 estamos entrando en la octava quincena, hoy empieza la octava quincena, entonces, la página está en la página 102, ya la tienes marcada, página 102, ok, empieza esta semana, la octava quincena, es la quincena que nos acompañará del 10 de agosto hasta el 21 de agosto, entonces, hoy el lunes, entonces, siendo el lunes, te toca la reunión de la página 100 y 101, es decir, terminar la quincena, la séptima quincena. Doy un saludo a los compañeros que veo que están entrando, entonces, recuerdos, saludos, fuerza, energía, página 102, ok, y la reunión de la página 100 y 101, porque tenemos que terminar la quincena. Con esto quería hoy hacerte un enlace, porque habéis visto que la semana pasada te he aconsejado un libro, un libro que me acompaña desde hace un montón de tiempo y antes de salirme de viaje lo he cogido otra vez, que es el libro, esto está en italiano, pero en castellano, es el arte de amargarse la vida. En el libro del árbol de las ventas, yo empiezo con una frase de Seneca, el libro empieza con una frase de Seneca, ok, tiene todo un enlace, todo lo que vamos haciendo, el cual dice que el destino conduce a quien se somete y arrastra a quien se resiste. ¿Por qué? Porque este libro, que es una forma diferente de entender el ser feliz o al revés, como poderte amargarte la vida tú mismo, es decir, como nosotros mismos nos arruinamos la vida. Paul Baslavich, que es uno de los padres de la programación neurolingüística y de todo el mundo de la psicoanálisis moderna, nos enseña que una de las cosas más importantes, más que nada, es ser fieles cada uno a nosotros mismos. Si recuerdas, la frase de la semana pasada era que podemos permitirnos el lujo de perdernos, ok, pero de perderte no. Ok. Podemos perder de alguna forma. Esto es ilícito, el perder. Perderte no. Y en el perderte, esta frase de Seneca, exactamente, nos recuerda que tenemos que ser fieles a nuestra forma de vivir, a nuestra forma de ser, ok. Esto no tiene nada que ver con el tema de ahora que estamos descansando, voy saludando a todos los compañeros que están entrando. El descansar, por ejemplo, pensar a otra cosa, que es lo que tenemos que hacer, o relajarte, ralentizar un poco el ritmo. Es un agosto diferente, lo hemos dicho. Además, nos espera un septiembre en octubre también diferente. Entonces, aprender a trabajar de una forma diferente. Pero, importante, dos cosas. Uno, esto. Primero, ser fieles cada uno a sí mismo. Es decir, no perder tu esencia. Esta es muy importante. Saber cuál es tu esencia y no perderla. Perseguirla. Y este libro te ayuda muchísimo a ver, digamos, esta forma del ser o del ser infeliz de una forma diferente. Sobre todo, cómo sabemos nosotros amargarnos nuestra vida, nosotros mismos, con nuestras manos, que es la cosa que hacemos normalmente. Por esto, hoy, y aquí he preparado mis libros, otro gran libro, El Guerrero de la Luz. Y la página de hoy, que he abierto y quiero dedicarte, dice exactamente que un guerrero, esta es otra cosa que tenemos que aprender. En una de las últimas reuniones que hemos hecho, hemos dicho que esta situación del confinamiento, del lockdown, probablemente es algo que arrastraremos por mucho tiempo. Y que realmente ha cambiado nuestra forma de vivir. No es tanto el tema de esto, de que nos compartimos y estamos ahora, yo tengo la oportunidad de hablar contigo a través de un vídeo y transmisiones. Y yo sigo saludando, porque me entran saludos y voy saludando. Además, luego, compartir conmigo el WhatsApp. No es tanto esto, el tema de utilizar la tecnología, sino tanto el tema de que efectivamente hemos entrado en una forma diferente en la cual, lo que siempre hemos pensado, no se puede vivir solo. Esto es una afirmación, algo que estamos leyendo también con mi mujer, Valeria, el otro día que me estaba enviando, de un escritor psicólogo italiano. La afirmación de cuánto importante la ayuda de los demás, cuánto importante ayudar y ser ayudado, o sea, dejarte ayudar de los demás. Entonces, casualidad, como siempre, la página del libro que hoy he abierto del Guerrero de la Luz, me dice que un guerrero de la luz comparte con los otros lo que sabe del camino. Quien ayuda siempre es ayudado y tiene que enseñar lo que ha aprendido. Por esto, él se siente alrededor de la hoguera y cuenta cómo fue su día de lucha. Un amigo le susurra, ¿por qué revelas tan abiertamente tu estrategia? ¿No ves que actuando así corres el riesgo de tener que compartir tus conquistas con los otros? El guerrero se limita a sorreír sin responder. Sabe que si llegará al final de la jornada, ok, encontrando un paraíso, ok, de alguna forma, su lucha no habrá ido, habrá valido la pena. Es decir, es muy importante, en estos momentos, aprender, ok, con estas, digamos, formas de estar tan lejano, de estar más cercano, cerca de nosotros. Aprender a trabajar con los demás, ok, compartir, saber ayudarnos, compartir lo que sabemos con los demás. Esto es muy importante. Además, porque otra pequeña reflexión contigo que tengo. Hemos visto que este confinamiento nos ha dado como Back to the Future, la película que iba yendo de una parte a la otra del futuro del pasado. Nos ha dado un salto adelante hacia el futuro. Pero estamos viendo que, de alguna forma, estamos volviendo a las antiguas tradiciones. Por ejemplo, yo estoy en el pueblo y lo estoy hablando también con muchos compañeros de los nuestros, que están veraneando en un pueblo, de que parece que hemos vuelto a tener una vida como lo teníamos de niño, más sencilla, ok, más cercana, más, digamos, útil, más, digamos, concreta. Esto es lo que tenemos que hacer. Y esto creo que también va muy bien por nuestra profesión, la verdadera profesión que tenemos nosotros, que es ayudar a los demás. Entonces, chicos, hoy es el día de San Lorenzo, el día de las estrellas. Entonces, esta noche, todo el mundo, con los ojos arriba, mirando las estrellas, expresando y soñando un futuro mejor para todos. Entonces, con esta, digamos, idea, con este sueño, quiero saludarte, darte mi fuerza, mi energía para empezar esta semana, día 10 de agosto. Y nos veremos el lunes que viene. Acuérdate de hacer bien tu reunión de cierre de esta semana y cuidado con los mensajes que voy enviando. ¿Por qué? Porque estamos preparando cosas nuevas en el grupo privado. Y además, estoy terminando algo, no quiero decirte la hora, pero te daré una fecha exacta de otra sorpresa, ok. Estoy terminando mi tercer libro, mejor dicho, ya lo he terminado. Ya lo había terminado durante el lockdown, entonces estoy terminando las últimas cosas para que pueda salir dentro de este mes. Y luego, con el árbol de las ventas, la maida ruma y el librito de la actitud mental positiva, que ya te lo he desvelado prácticamente con el secreto, vamos prácticamente creando nuestro camino hacia el éxito. Feliz lunes, feliz inicio de semana. Como siempre, si es. Chao.